José Andrés Caballero, más conocido como el potro salvaje. Pero yo quiero dejar claro algo, yo soy lo que soy gracias a Jonathan Estrada. Yo nunca, nunca, con una compañera de una producción, es que es inevitable. En Masterchef no únicamente se cocinó, sino también se comió, pero durísimo. ¡Lo sabía! Yo nunca, nunca he pensado en otra man cuando estoy tirando con mi novia. Pongámosle la cara de... Nombre y apellido de la famosa ecuatoriana que José Andrés Caballero le quisiera meter el índice. ¡Upa! Eso es sustentivo. Nombre y apellido de la ex con la que te pegarías un remember. Das nombre y apellido. Nombre de la celebrity con la que José Andrés Caballero vaciló. A ver, quieras o no, te duela o no te duela, todos los que fuimos allá. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo que nos vean! ¡Sí, un saludo para Conor McGregor, fan número uno del combo amarillo y también del huequito, señoras y señores! Me escriben, la otra vez me topo con el panel y me dice, hazme ña, 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 ña. Imagínate. ¿Dónde? Por ahí, por ahí. Señores y señores, un saludo para Michael Morales y para el Chito Vera, futuro campeón de la UFC. A ver si entendí, ¿Michael Morales te hizo ña, ña, ña en el hueco? No, Conor McGregor, el Conor no. Ah, Conor McGregor te hizo ña, ña, ña en el hueco. Puta, un ña, 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 ña. De Michael Morales estaría cojome, o sea. Señores y señores, bienvenido a mi huequito capítulo de Colexound con el duro de los duros. En el submundo le llaman el potro salvaje. Vamos a saber por qué. Te van a demandar, papi, eso no es mío. Ah, no. Soy de Fernando Villarroel, el potro salvaje. ¡Potro salvaje! ¡Suchis! Pero es que eso se dice, o sea, yo la verdad, mira, ya que tú estuviste aquí, puta hermano de mi brother, yo le conversé en camerino, le dije ñaño. Todo lo que se ve aquí es un libreto, la gente me dice, no, se va contra mí, a veces los programas, y me dicen, pero es que Jonathan. Es que tú no tienes la culpa. Él no tiene la culpa. Ahí no tiene, aquí está la información de producción. Exactamente. O sea, hay un equipo que trabaja antes de... 65 personas, señores y señores, de investigación y producción. Te enviaron el contrato. ¿Cuál es la señora? Esa es la señora, ¿cierto? La señora de Guatemala. Esa es la señora de Guatemala. La señora de Guatemala. Ok, huevocioso. Huevocioso. El amor de Luciana y de Héctor. O sea, el amor de Luciana. Ah, aquí te coqueteaba Lu cuando estaba aquí. Y también Héctor del dúo. ¿Perdón, qué hace? Solo cámara, ¿no? Hace sonido. Hace sonidos también. Hace sonido. Hace sonido. Ok, este... Sí, es el equipo administrativo. Es el equipo administrativo. Claro, sí. Están revisando todo el tema de costos, auditoría. La logística, ¿no? La instalación de logística, transporte, por ahí también está. Exactamente. El equipo de transporte, de liquidación. Catherine ya se fue. Catherine ya se fue. Ella solo trabaja hasta los cuatro. Señoras y señores, con ustedes, Amy Bequito, capítulo Conexão. Ni Renier se atrevió a tanto, señoras y señores, después de la prueba del amor. Porque prueba del amor, ok, prueba del amor fue Alejandro Jaramillo. ¿Alejandre Jaramillo estuvo en prueba del amor? Prueba del amor, claro. ¿Qué era prueba del amor? Mira, brother. Es donde estuvo Katey. No, y está bien. ¿Dónde estuvo Katey también? No, 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 no. Fue uno donde estuvo este longuito, yo no estaba animando con Alejandro Jaramillo. Ah, madre, claro. No lo vuelvo a mencionar nunca más. Señoras y señores, voy a mencionar el poder del amor. El poder del amor, ok. Bien, ni... O sea, uniendo Uber, It's, ok. Globo, cuando existía Globo. Ella en pandemia, o sea, y temporada de pandemia. Ponga temporada. Píker, metela ahí también. Del 18 de marzo del 2020 al 1 de junio del 2020. No, o sea, ni Rappi multiplicado con Globo. Y se atrevió a tanto como mi gran amigo, compañero y colega, José Andrés Caballero. Un aplauso, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo no sentirme así tan agradecido por eso? Más conocido como el potro salvaje. Pero yo quiero dejar claro algo, ¿ah? Yo soy lo que soy gracias a Jonathan Estrada. No, no. Yo he tenido escuela. Yo tuve escuela. No como tú. Cuando yo recién entré, yo tuve escuela. Ajá. Todo lo que... Esto que me estás ofreciendo como recibimiento, es gracias a ti, papi. No, señoras y señores. Gracias a ti. Mira, este... Qué manera de repartir. Él se está refiriendo en el plano laboral. Ajá, sí, claro. Porque yo he repetido más de una vez... Yo no sé si tú cobradas por eso, pero también puedes elaborar. Para mí, Guayaquil, es una oficina. Yo desde que vine en el 2010 dije yo llego acá a trabajar. Perfecto. Es más, yo creé este trabajo porque es un trabajito, humildemente. Un emprendimiento. Es un emprendimiento. Bienvenidos a mi emprendimiento. Bien, hermano. Tenemos botellitas a la venta. Me gusta, ¿verdad? Es un emprendimiento. El emprendimiento. El nuevo programa, bienvenidos a El Emprendimiento. Colabore, me compre un mes ahí, hágame el gasto. Yo voy a trabajar, José Mercado. Está bien. Y no voy a permitir que tú pongas en mi programa y que uses Antonella. No, mentira. No, es un chiste. No, que uses el hueco para venir a poner palabras en mi boca y a querer malinterpretar cosas de mí frente a mis seguidores y a un público fiel. Jamás. Que yo me le he ganado con el sudor de mi frente. Jamás, jamás. ¿Tú me crees capaz de mí de eso? Yo estoy agradeciéndote a ti todas esas palabras bonitas que me estás lanzando y estoy agradeciendo también la labor de haberme enseñado. No, no, no. Sí, claro. Señora, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Yo no lo he visto. Claro. Con bigotes. Todo buen anfitrión tiene que ofrecer sus mejores manjares a los invitados. Qué belleza. Y sobre todo si son celebridades. Reconociendo a Jonathan, el man es un man con un paladar exquisito. O sea, lo que me va a brindar seguramente es un elixir. Claro. Es una cosa. O sea, son manjares creados. Una que cosa. Claro, claro, claro. Sí, son manjares. Son manjares creados especialmente para nuestros invitados. Cebocitos, cebocitos. Sí, exacto. No como tú, la misma de Switch. Ya, pára. Manda a ver. Eso le dijiste para Michela. Exacto. A Michela que toma Switch, ¿no? Oye, no, no. No, no sé. En su programa, ¿no? ¿Dónde estaban tomando Switch en su programa? No, no sé. Yo también he ido, no he invitado a Michela. Le invitó a Dayanara, pues a mí no he invitado. ¿Hasta cuándo, Michela, te tengo que esperar? Papi, papi, lo bueno se hace esperar, creo yo. Yo tuve como tres años para vender el hueco. Como tres años. Tres veces me dejó, no, que no puedo. Es que soy el mejor, no me ve. ¿Qué? Qué mentiroso, tío. Qué mentiroso. Jamás. Yo decía, en algún momento me va a llamar. No molestes. En algún rato me va a llamar. Yo creo que sí, vacan. El canal no tiene claves. Y me llama y me dice una fecha y era... La primera vez, te dije y dijiste, no podías. La primera vez yo estaba en Colombia. ¿En Colombia? Claro, pues la primera vez que me ofreciste y estaba en Colombia. ¿Qué? Este año, no. Este año. No, estamos hablando de 2021. No. Estabas en TC. Me acuerdo tanto que él invitó a... Y como estabas tan bien en Soy el mejor. Fue vacancísima la experiencia. Obvio. Fue increíble, claro. Obvio. Sí, sí, sí. Por supuesto. Un aplauso, señora. Es que me ha hecho. Sí, más vota, brother. Pero ya te estoy diciendo, pues. O sea, ni... Ni, ni, ni... Se me escapa. No, 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 no. ¿Quién? Vinicio Bedoya. Ni Vinicio Bedoya. ¿Ah? Vinicio Bedoya comió lo que comió. Brother. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué cien en la boca así? Mano, ¿sabes qué? Eso es falso, la verdad. Yo soy un hombre muy juicioso y la verdad... ¿Un hombre? Un hombre. Y como te dije, uno no la riega por ahí nomás, así nomás la información. Exactamente. Claro. Entonces, tú sabes dónde chispear. A Colombia. Correcto. Se lo mismo chispear, regar, ¿no? Pero no es lo mismo. Gotear también es lo mismo. No es lo mismo gotear que regar. Sí, gotear tampoco es lo mismo. Claro. Ajá. Ahí te va, tampoco es lo mismo. Secarte el ojo tampoco, ¿no? Regar tampoco. Papito Bello. ¿Puedes respirar? Tampoco es lo mismo, ¿no? O... Tampoco es lo mismo. Ya te vete. Vamos a brindar. Señores y señores, por el gusto de... Yo voy a brindar. Es mi primer. A ver, ¿no? Yo voy a brindar por el gusto de tener a uno de los mejores actores, aunque te duela. No, que tengo cuatro ITV. No importa. Él es. Señores y señores, uno de los mejores actores, talentosísimo. Este... ¿Ah? Que sacó el ITV. Que sacó el ITV. El ITV, el ITV. Que sacó el ITV. Claro, yo estudié en el ITV. También, porque has estudiado también otro en... Claro, pero mi carrera inicial surgió en el ITV. En el ITV. La carrera como artística, se puede decir. Sí, la preparación. La preparación. Sí, eh, eh, eh. La formación. Ok, perfecto. La formación. Señores y señores, voy a brindar por uno de los mejores artistas. Eh, talentos. ¿Y sabes por qué? Me voy a mandar doble. Mucha, mucha beba. Pues yo soy así, pues. ¿Así? Yo soy así. Y oliendo. Esto es oliendo. Oye, es original. Él viene y me dice. ¿Qué tipo de agua toman ahí? ¿Cómo que agua? Claro, esto es trago. Esto es producido. Yo dije, no. No, nada. Las aguitas del chavo. Mira los colores que tiene. No preocupan los colores. Triple. No te creo. Es que amerita. Es que amerita. Es que amerita. Amerita, amerita. Ya vamos a mandarnos este que dice. Afloja calzón. En inspiración a nuestra mitad. Ese tomaste con Michael. ¿Por qué maestro? ¿Por qué? Mira el respeto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no sé por qué me estás hablando. Mira, los jugos más grandes. Tres. La gente va a decir. Pero ay, qué borracho Jonathan. Está lleno de control. La luna mitad. Él está trabajando. Estoy trabajando. Yo creo que sepa que él está ganándose el pan. Exactamente. Del día a día con este emprendimiento. Ustedes están colaborando. Muchas gracias. Salud por ello. Salud por ello. Gracias. Salud por apoyar este emprendimiento. Y me encanta el emprendimiento. Señoras y señores. Salud por ti. Voy a levantar la copa por uno de los mejores actores. Y lo digo en serio. Lo Cheto. Tienes un gran talento. José Andrés Caballero. El único celebrity de Masterchef. Y aparte, señoras y señores. Él me acolitó. Me apoyó. No como tú. Con él hice el opening de la primera temporada de Las Huecas en Pandemia. Cuando nadie. En semáforo amarillo. Estamos en semáforo amarillo. Con mascarilla grave. Y con él hicimos el opening de Las Huecas. Me dio la patadita a la suerte para que ese programa en nuestro canal digital crezca muchísimo. Así que yo soy muy agradecido. Lo digo públicamente. Le tengo un inmenso agradecimiento y admiración a mi hermano y colega culinario, José Andrés Caballero. En principio tengo que cerrar con un... Perfecto. Qué bestia. Bienvenido a mi emprendimiento. Muchas gracias por el emprendimiento. Fue bacansísimo grabar eso ahí. No como tú que querías cobrar como dos mil dólares por ese pedacito. Y en pandemia. Venga, pues, brother, hasta mil ochocientos, pero dos mil, no, pues, brother. No, 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 papito bello. A chuchar los de creche. Para el que le siga. Yo sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Y este estuvo más suavecito, ya. Potro salvaje. El trago oficial del capítulo de José Andrés Caballero. Potro salvaje. Potro salvaje. Este lo hicieron por mí, en serio. Le hicieron por... No, este lo hicieron por... Por garañón que vino acá. No, mi respeto, Fernandito. Pero este es por ti. O sea, es que al olfato todo pasa tranquilito. Claro, en la garganta, ¿dónde? El brindis. Después de... El brindis, mi querido. Y voy a tomar... Pero tú te merecías un doble, un triple, pero ya está así. Ya me tomé el triple, yo... A ver, José Andrés Caballero. El primer brindis del único celebrity. No, que ha tenido... No. No, pero es que hay otros, ¿no? José Andrés Caballero. No, pero... No, que... Yalal Duvoy. Nada. Seguro, Yalal Cinto no. Va a venir acá, pero hasta cuando no venga. Pero no es celebrity. Lo trajeron de México también al otro panel. El superman latino. Nada. El hermano, puto. Le está haciendo llorar a la pueblo hermosiana, hermano. No me hagas meter en... Es que no, yo no sé, yo no sé eso. Yo desconozco al particular, compañero. Ah, desconozco al particular. Tú nunca estuviste en nada de esas peleas, ¿no? Pero nunca estoy en ninguna. Te juro. Nunca estoy en ninguna. Yo prefiero ser muladito y que no me chispe esas huevadas, porque no. No, claro. Sí, 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 es mejor así. Bueno, yo quiero hacer un brindis. Creo que es una estrategia también, papi, ¿eh? Pasar de agache. Voz baja. Yo quiero hacer un brindis. Atención, va a brindar. Atenciones. Y sí. Y claro que sí. De verdad, ñañita, estoy contento por estar en tu programa. Ya lo veía venir. O sea, quería que suceda. En mi emprendimiento. Perdón. Gracias por invitarme a tu emprendimiento. Yo ya quería venir. Y decía, tengo un repertorio por ahí guardadito. Estaba cansísimo. Pero no, más allá de eso. Musicalmente hablando. Estoy contento por todo lo que has logrado. O sea, es increíble ver cómo este man puede ser el Daddy Yankee del medio, del medio digital. Porque no ha dejado de crecer, no ha dejado de funcionar, no ha dejado de crear algo que pegue. Es como los palos de Daddy Yankee, o sea, las canciones. Sí, porque yo hace rato. No, ya no tienes un palo que pegue. ¡No, no, no! ¿Qué? Dije Santísima del Quinche ahí se jodió mi emprendimiento. No, pero esto es un palazo. Sí, sí. Y yo igual sigo pegando buenos palos. O sea, es que tengo que... Que se vienen otros palos también. Ok, sí, claro. Musicalmente hablando. Claro, musicalmente como haciendo como la analogía entre lo que el man ha logrado con la música. Así que, pero no es la música. Pero estoy contento de verdad lo que has logrado, Yaño. La salvé, la salvé. Has sabido sacar de un programa otro programa, y de un programa otro programa. Y de esta manera poder dar trabajo a un montón de gente que te lo agradece, loco. Y qué belleza. O sea, eres un ejemplo y no dejas de hacerlo, no dejas de crecer. Y, Ñañito, que se te vengan mejores cosas. Que el éxito te siga abrazando y empiernando. Que la vida te siga siendo feliz como el Ñañañá de Michael. Que te hagan así, papi. Que la vida te siga sonriendo y te abraza y te dé mucho éxito, prosperidad y huevo. Ahora te entiendo. Hasta yo. Hasta yo. Ahora le entiendo. No, Ñañño, sinceramente. Estoy contento, orgulloso. Salud. Y salud, papito. Qué lindo, gracias, papito. Lo máximo, lo máximo. Te lo mereces, papá. A su salud. Por ti, que me estás viendo. Comenta. Salud y salud. A ver, va. O sea, él sí le manda, ¿no? Vamos con yo nunca, nunca. O sea, sí, jugamos. Levantemos tres dedos. Ya, ya. Yo nunca, nunca me he comido. ¿Qué? ¿Perdón? Vamos, vamos suavecito. A ver, dale. Nunca, nunca. Y mira cómo empezamos. Con una compañera de una producción. Vas a chupar tú también, entonces. Quiero ver los dedos. Ah, sí. Bueno. ¿En serio? Ajá. ¿En serio? Es que es ineditable. Señoras y señores. Yo nunca. No creo. No, no. Ahora, espérate. Hablamos de producciones en general. O sea, producciones cuentan producciones teatrales, de cine, de televisión. O sea, ¿para qué? ¿Para que no se vayan? Ah, realities. Realities. Realities, correcto. Claro, todas las producciones. Sí, entonces sí. ¿Tú me vas a decir que no? Este. ¿Me vas a decir que no? Yo creo que si digo que no, la gente me va a creer. Es que no, pues. ¿Por qué? Es algo, o sea, la gente sabe. ¿Qué sabe? ¿Cómo que qué sabe? Que comí. Pero tú en el combo comías, pues, papá. Ahí comiste dentro de la misma producción. Perdón, ¿qué término más sobre eso? Qué feo. Qué, qué, qué grosero, brother. O sea. Perdón. No, 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 no. Es que él llevó la pregunta a otro lado. Qué fuerte este programa, este programa. El emprendimiento. Este emprendimiento de Jonathan y Mayence. O sea, qué feo. Detestable. Te llegaron, te llegaron eso. Sí, Diego. El comentario. Yo nunca, nunca he pensado en otra man cuando estoy tirando con mi novia. O sea, el público pide que nosotros bajemos la mano. Yo no sé por qué. No, yo te digo, yo nunca, nunca y original. Yo nunca, nunca. Yo tampoco. O sea, tú te concentras. En tiempo y espacio. Aquí. Claro. Aquí, claro. Pero nunca he flasheado así la memoria como por un ratito. Y sabes que ya, pongámosle la cara a D. ¿No? No, no. No estamos hablando de la novia ahorita tampoco, ¿no? Puede ser una novia hace mucho tiempo. Ah, sí. Claro, ahí se fue el pito. Claro, ahí se fue el pito. ¿En serio? ¿Tú te confundiste de nombre? No, no, no. No me confundí de nombre. No me confundí de nombre. Pero sí como... Yo dije con una novia, con una novia nunca fue. Pero tal vez con un lito, tal vez sí, ahí sí uno cambia la careta. Es que, es que, a ver, pero... Y sí. Pero lo que pasa es que pasa con el actor. Es que ahí vamos a justificar todo desde ahí. Puta, Sandy Lasky salió ahorita, vamos. No, papi, pero la imaginación. ¿Me vas a decir que la imaginación no funciona? No, obvio que funciona. Llega un momento en que tú estás así como que, chuta, no estás siendo lo que es. O lo que tú esperabas. Porque a veces usas la imaginación para otra casa. ¿Qué sé yo? Para frenarlo, te piensas en unos enanos peleando. Para frenar, perdón, ¿qué? Para frenar. Es de rocarril. Que va, pero... Para frenar el entusiasmo. Tú piensas, te imaginas otra cosa. Enanitos peleando. Enanitos sacándose la... Que no, nada más la... Así... Mi cabeza así pensando en los enanitos, así, no, así mierda. Ok. Claro, es que pelado uno exploraba a ese tipo de... Y decía, a ver, veías ahí en internet, ¿no? Que imagina otras huevas. Entonces uno lanzaba imaginaciones así random como para ver cómo freno, ¿no? O no, me vas a decir que no. Sí creo que lo hice, sí creo que lo practicaba. Es que es una herramienta. Pero no me acuerdo de qué pensaba, no me acuerdo la verdad. Es una herramienta, es una herramienta que está ahí, que uno lo puede utilizar. Son técnicas para... Técnicas de vanguardia. Claro, y para desarrollarse en el ámbito... Amoroso. Amoroso y sobre todo culinario, ¿no? Culinario, que es de lo que se trata este emprendimiento. Y Masterchef también. Masterchef. ¿Esto cortaron? Porque en Masterchef... José Andrés Caballero, primera pregunta. Suelta, esto no es parte del juego. Ah, ya no es parte del juego. En Masterchef, no únicamente se cocinó, sino también se comió. Pero durísimo, loco. Está mal. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Señoras y señores. No, no, en serio, en serio, en serio, en serio. O sea, lo sabía, vamos. ¿Cuándo fue que hablé con Luciana y me cagué en la risa porque... No, espérate, espérate. No, 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 no. No, espérate, Luciana. Que tú le hiciste esa pregunta y es tan chistoso como la manda de una te dice, no, no. No, es que la gente no. Es que de una cayó de ese lado la ambigüedad de la pregunta, ¿sí, Cache? De una, de tercero, no, no, nadie cuyo... No, cada uno por su lado. Y luego, depende. Pero yo te estoy respondiendo que sí, durísimo, porque, ñaño, de verdad, lo que nunca faltó ahí fue comida. Ahí teníamos los... No eran tres platos, no eran tres comidas al día, eran cinco comidas al día. Cinco en MasterChef. Ahora lo entiendo, Danilo. Todos los días. Entiendo, Danilo. Durante seis días a la semana... ¿Perdón? Durante seis días a la semana, que es lo que ellos hacían cargo de nuestra comida. De hecho, nos daban de comer todos los días. Todos los días, loco. Cinco comidas al día. Era una maravilla. Una maravilla. Ya. Y no comías lo que tú cocinabas. A veces comías lo de otro plato, también. Claro. Es que, ¿por qué no hacerlo, no? Porque está ahí, puesto en la mesita. Sí, creo que también la convivencia te da esa licencia de poder... El estrés. ...meterle mano al otro plato, ¿no? Plato prohibido. ¿Verdad? La convivencia no te genera eso, como confianza para poderle meter mano a un plato de tú. Ahora entiendo a Alex. No, mi joda. Ahora entiendes a Alex. Yo no le entiendo a todo. Señora. Perdón. Señores, señores. Yo nunca, nunca he faltado a un rodaje, o he llegado tarde a un rodaje, por haberme quedado con una compañera. No lo creo, loco. ¿Perdón? Vamos. ¿Por qué se ríe? ¿Cómo se dice? Vamos. Vamos. Yo, a ver, déjame pensar, déjame recapitular. No hay problema, no esperamos. Recapitular. Recapitular. No creo. No, pero que hay algún chisme por ahí, un ron ron, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cosa? Yo no sé, broder, yo estoy improvisando aquí, broder. Pero así como por... A mí no me llega la información. Sí, está, está. ¿Llegar tarde? No, 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 no. Y la escena ya empieza, ¿dónde están los...? No me contestan los dos. Ah, no, ahí sí estás jodido conmigo. No, no, no. Yo, ante todo, responsable, papi. Ah, claro. Responsable, responsable. Después todo lo que era, está, está, pero tengo que grabar. Claro, tienes que grabar. Tengo que rodar. Ok. No, está bien. Tengo que rodar. ¿Usted? Yo no, tampoco, tampoco. No. Es responsable siempre. Pero alguna vez... Que exista el memo, no existe. En el pasado. No, nunca. Ah, pero hay un memo, entonces, que... No, 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 nunca, nunca. No. Es que primero hay que grabar, pues. Para mí Guayaquil es una oficina. Así de chiquita, te ven por todos lados, tú dices. No, sino que... No puedes hacer nada. No me, no me, no me, no me... No, no, yo me he concentrado aquí a trabajar. Te toca hasta el final. Yo nunca, nunca me he quedado a dormir con una man que no he querido. Suave. O sea, a dormir. O sea, el, el, el... Yo nunca, nunca se va al hecho de haberte quedado a dormir. No al hecho de... No, sino al que... O sea, seguro que no fuiste a dormir. Seguro que te quedaste ruco después de... Ahora, no sé si te quedaste ruco durante. Sería muy triste, pero... ¿Con alguien qué? ¿Con alguien qué? Que no he querido. O sea, que... No es que no le haya querido a ella, pero con alguien que yo no he querido quedarme. A veces hay una man con la que si te quieres quedar y te quedas. Que ya te he visto obligado, así como que en la situación, ella te... Allá. O sea, tú cerraste los ojos y en un parpadeo ya estás en el departamento, así. Yo pregunto. Pero, por eso, a eso te refieres, ¿no? Y es como que... Ya estoy aquí ya. ¿Así? O sí, sí. Sí, sí, sí. Pero vamos contestando. Pero ya te pregunté, pues. Pero es que es para los dos, pues. Señoras y señores, vamos a tomar... Yo nunca voy a decir la persona. Dígalo. Brother, alguna vez... Ya te quedas. Como dice el gran refrán popular. Aunque sabes que yo no. ¿Qué dice el hombre? Hombre que no bagrea, contesten, señoras y señores. Negativo. A ver, y esto es por ellas. No, vamos a invitar por el bagre. El bagre. Por el bagre. No, no ellas. No, para ti no. Tú no. No. Tú no. Y alégrate. ¿Tú no? Claro. Porque no es contigo. Pero tú sí. Y tú ya sabemos... Tú ya sabes. Que sí. Ni gente, ya sabes. Ni gente, ya sabes. Ni gente, ya sabes. No hay nada implícito. Qué rico bagre. Se comió bagre en Masterchef Celebrity. Atención. Se preparó bagrecito allá. ¿En Colombia existe el bagre? Existen. Ah, sí existen. Sí existen. Ya empezamos bien, entonces. Sí existen. No, no comí bagre. Ah, ok. De hecho, me mantuve el margen. No comí muchas cosas, la verdad. Allá estuve como para lavar violento. Violento, eh. Exquisito, pero exquisito. Me refiero a la exquisitez. Ok, o sea, plato de autor. Plato, claro. Te recordaba, me loco. Un platito de autor. ¿En serio? Pero no menú degustación. Degustación no. Es un plato fuerte, no. Ah, ¿no fue plato fuerte o sí? Un plato fuerte, pero es que no. No, no. ¿Cómo comí? No, a ver. Comí. A ver, comiste un plato fuerte, pero no degustación. O sea, no varios platitos, no varios coctelitos, sino la botella, brother. Usted está en lo cierto. Así, hay que ser, sí, ser. Es correcto. La botella. Es correcto. Aunque, bueno, ya paramos. Sí. Es que no, la verdad es que ni eso. Ni la botella llegué. Yo vine acá, yo tenía unas ganas de tragar cuando llegué acá. ¿Qué? Ah. Violentes. Amigo, violencia es lo que tenía dentro mío. ¿En serio? No. Tanto sí. Ahora le entiendo a Danilo. Violencia es lo que había. Grabábamos de la ciencia, nos llamaban de 7 y media de la mañana a 9 y media de la noche. Era la jornada laboral, 7 y media de la mañana a 9 y media de la noche. Se grababan dos programas. Usted, pero ni Ecuador tiene talento de estar bien tanto. ¿En serio? Sí, claro. Pero, o sea, yo estaba enamorado del proceso. Yo amé todo. Yo amé dormir poco, sacarme la p***o del día, que nos lleven de viaje. Yo amé todo. O sea, yo amaba todo. Si tú lo miras a otro man, seguramente le dicen, eh, fue cansado. Pero, o sea, fue feliz, güey. Ah, yo no tengo estradas, eh. En el hipotético caso. En un mundo paralelo. Aquí manejamos en el mundo paralelo. En el metaverso. En el metaverso. En el metaverso está Jonathan solo. Tú te compraste tu m***a, tu muñequito, tú estás solo. En ese mundo estás solo. Ahí no estás casado, ahí no tienes exes. Yo me compré un muñequito. Sí, un muñequito. Yo juego con él. Es igualito a mí. Eres tú, en el metaverso. Sí. Allá también estás haciendo tus cosas. Allá eres futbolista. Tú. En ese metaverso eres futbolista. Lo logró, no, no, lo logró. Física y técnicamente. Los que no saben. Y del Chelsea. Los que no saben, mi perrito antes era futbolista. Exactamente. Se dedicaba al fuchi, boy. Yogo bonito. Ya no, ya no yoga. O así. Ya no. Ya no chocolateo. Ya no chocolateo. Ya, está casado también. Y bueno, en el hipotético caso de que existe este metaverso, que tú tengas tu personaje ahí y te dan la oportunidad de vivir una experiencia culinaria con alguien del medio ecuatoriano. En ese metaverso no existe su señor esposa actualmente. Ella no existe. Pero en el momento en que terminemos de grabar y se está en el programa, sí existe. Ella sí existe. El juego, si yo pregunto si usted no responde, usted toma. ¿A quién usted tendría en su metaverso? ¿Pero hay opciones o es libre a pedrío? Es libre pero local. Nombres que la gente reconozca. No me voy a lanzar cosas imposibles porque aterricemos lo hipotético. Lograble, lograble, lograble. Alcanzable. Alcanzable. Si no, tranquilo, déjame ver. Para el piso. Salto del tigre con patada al techo, pobre. O sea, tiene que ser mujer siempre. Tiene que ser mujer. Seguramente, claro, o sea, tú vienes para allá, está todo bien. Ok, está válido también. Si fuese un hombre no pasa nada, papi. Tú eres mi padre, güey. Ecuatoriano. Ecuatoriano tiene que ser yo. Te diría, estoy entre María Sabaté, la bombón. A ver, es que te lanzo en un mundo paralelo. Completamente, claro. Es que te lanzo en un mundo paralelo. Allá hay otros gustos, por supuesto. Y tú estás súper bizarro, es una noche súper bizarra y te la imaginas a la bombón, güey. Igual es muñequito, ¿no? Somos muñequitos. Un muñequito, claro. O sea, la bombón es una muñequita así y está con esos labios bien rosaditos, así. Está bonito. Está bonito, güey. Ok. No me hagas la j*** tampoco. A su salud. Venga, talentoso. ¿Y no vas a tomar este? No, amigo, porque no me toca. Porque es su invitado de clase, es una celebridad. Por favor, sí. Ok. No como tú, tres meses te encierras. Puta, no, no, chas. ¡Bogotá! ¡Bogotá, parcero! ¡Bogotá! Dos nombres. El uno va a ser la mejor producción en la que José Andrés Caballero siente que ha participado. Ok. Y el otro nombre es la peor producción en la que José Andrés Caballero siente que ha participado. Buen provecho y tenga la bondad de manifestarse, caballero. Claro que sí. La mejor producción, chicos, es que, ok, no les puede costar escucharlo porque es así. Y la mejor producción no es algo que tenga que ver con mi oficio. No es una novela, no es una serie, no es una película. ¡Qué locos, no! Porque la mejor producción es Masterchef. Claro, porque la pregunta es la mejor producción y la mejor producción es producción. Chuta, ¿qué no entiendes? Te copio. Ok, Masterchef, o sea, ok. ¿Masterchef? O sea, tú dices... La mejor experiencia, la mejor producción, el mejor trato, una huevada de locos. La mejor experiencia. Y aquí, a los que se quieran ir, luego que les hagan la propuesta, muchachos, se los garantizo. O sea, la FIFA se los firma. Esa va a estar bacancísima. No les aseguro como la primera, la primera no está demasiado bacán. Es un intento a veces como que, ah, una que otra cosita. Pero, la mejor producción es esa. Ahora. La peor producción. A ver, pero fue la peor producción, no por su desarrollo. Como que, esto ya se volvió la peor producción por lo que surgió al final. Una etapa del cobro, del pago. Ya, eso. Contabilidad. Financiero. Financias. Financias. Recursos humanos. Recursos humanos. Consuelo, por favor. Puta, fue una obra de teatro. Una obra de teatro. Pero el nombre y apellido. No, ¿qué pasó? Es que sí es así. Ah. Porque tú nos dijiste, la mejor producción fue una producción que se hace en Bogotá. Lo dijiste más que el chef. Ya, 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 ya. Tú. Claro, aquí es, van dejando sin trabajo a la producción del teatro. No, no, no. El director de qué sé yo dónde estará ahorita. Ni siquiera nos... Mejor nivel. ...pertenir su rastro. Sí, seguramente. El programa no ve nadie, amigos. Solo nos ve... Los emprendedores. Ella. Ella. Y él. Y él. Porque tú tampoco lo ves. Sí, tú no lo ves. Tampoco lo ves, pero le cuenta y se... Detesta. Claro. Ella quiere que alguien lo reproduzca para que no... Para que ella no genere la reproducción. Yo no le voy a dar un view ni idea. Pero le manda a la asistente que se... Abre tú. Ahí veo. De mi celular no salió la idea. No, aquí no. A ver. La obra se llama Belisario. ¿Ya? Esto fue una obra infantil. Una obra de teatro infantil. Y la obra fue vacancísima. De hecho, el trabajo que hicimos con mis compañeros fue vacancísimo. La pasamos increíble. Pero... Pero, al final ya... No, no. La marca todavía no me paga. Claro. Ese speech 1.1 que te lanzan. O sea, esta parte de... El speech 1.1... Es que ya esa huevada después la escuché un millón de veces. El cliente paga 90 días. Ajá. Y la plata entró primero. Equipo. El equipo va a pagar a 90 días. Es que los clientes no pagan. No acreditan. No acreditan los clientes. No me entran. La factura. Pasó algo con la factura. Y tal, y tal. O te dicen como ya en 15 días. Llegan los 15 días. Le pregunta. Y pido disculpas al público. Porque tenía que haberle preguntado producción de televisión. Ah, bueno. No, no. Te jodiste. Ya respondí. Está bien. Te toca tomar, papito bello. Pero no, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A tomar. Ya me tomé. Gente, miren cómo me quiere ver la... Se quiere mandar un shot vacío. No, ya me tomé. Y dice que ya tomó. Ni siquiera se acuerda de las cosas que estás tomando. Déjame ver. Ya tomamos esto. Una de color, a ver. ¿Qué tal la de color? Papi. Átame a la cama. No, yo te hice un shot. La ataste. Uh, claro. Jonathan Estrada. ¿Utilizas juguetitos? Esa es tu pregunta. No, ese... A ver, ok. Pero, pero... Ya tomo. Por la respuesta que respondiste. ¿Quién llegó? Llegó la ley. ¿A quién le haces tu novia? ¿A quién le haces tu amiga? Y a quién... Escucha tu madre. Y para esta pregunta voy a sacar la insignia del programa. ¿Qué es esa, güey? El limpia vid. ¿Hiciste lo de Lu, Lu? Del, del, del huequito. A Cristo, güey. Esto es cañita. No. Tienes uno de los ingredientes. Es un blech. ¿A quién haces tu novia? ¿Qué es ese, güey? ¿Qué produció? Primer nombre. Primero mi novia, ¿no? Yo te voy a dar los nombres. Ah, tú. Claro, tú divides. O sea, tú m*****. Está como craniando. A ver. Primer nombre. Sacándome la p*** yo. Mafer Pérez. ¿Qué la hago? No, no. Todavía yo te voy a dar los nombres. Ay, ay, ay. ¿Qué relajate? Y yo, ¿qué le hago? Ey, ey, ¿qué le vas a hacer? No, 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 no. Ey, qué, manso mi potro, manso. Potro, ey, ey. ¿Qué la hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? No, no. ¿Qué la hago? ¿Qué la hago? Tranquilo. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. Eso es pano. Esto es mía también. Samantha Gray. Gan. Gigi Mieles. Ay, ay, ay. Ay. Amigo, ale. Tres opciones. Bien random tu be*****. Novia, amiga. Claro, esto no es real, ojo. Esto no es real, chuta. Haz de entender, brother. O tomo. Tomo de buena mano. Que no tomo mucho. Si tomas. La gente igual va a especular, va a decir a alguien de ahí no, ¿por qué tan fácil? Es que lo que me queda, la que se me dificulta de encajar como novia. Pero no importa. Ese es el problema, porque ninguna de las tres es la verdad. O sea, como novia. Pero ella, no, como novia ninguna de las tres, papi. Claro. Eso es responder igual, ¿no? Claro. ¿O no? No, pues tengo que dividir a las tres. Ah, tengo que dar un nombre. Claro. Porque te diría, como amiga, Gigi. Ok, 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 ok. Como... Es que ahí si entran... Claro. A las dos. A las dos, dice. ¿Por qué no? O pongamos la señora, que ella es una señora comprometida, pero dado el caso, estamos en el metaverso, va a entrar la señora, la señora Pérez. Ah, ok, ok. O sea, la maldad. Pero, ¿por qué es un metaverso? Es el metaverso. ¿Y te casarías? No, me dijiste novio. Novio y amiga. No, pues, ¿ya dijo amiga? Ya dije... Novia. No. No, no dije novia. Ya dije. La señora. La señora. Y... Amiga. No, pues, no. Y novia. Este hue... Ya dije, amiga y novia. Ah, no, falta novia. Claro, falta novia. Porque estás diciendo amiga. Ajá. Gigi. Ajá. La señora. La señora. Y novia. Y novia. Mi amiga. Claro, o sea, quedaría... Se amere. Y sé que sé. Pero es mi repano, o sea, ni siquiera la veo como novia. No entraría como novia. Yo la quiero un montón. Pero es culpa del equipo de producción que me manda esas preguntas y esto lo estoy leyendo. Yo qué sé. Pero ¿sabes qué? Es que me quedo con ganas de chupar. Te vas a chupar. Pero tentativamente yo creo que iría por ahí. O sea, no estoy seguro de mi respuesta, la verdad. Como no estás seguro de la respuesta, chupas. Porque aquí se mide la seguridad. No es la respuesta. Aquí no se miente. Estoy planteando, estoy huevito un rato como para... Tú puedes ir a los hackers a mentir, aquí no. No, esperte. Qué cara de ver... ¿Por qué tanto? Papi, no te voy a complicar la vida, te voy a hacer la misma pregunta. Exactamente la misma. Ahora yo voy a poner los nombres. ¿A quién pondrías? Boca abajo. ¿En cuanto... ¿Qué es eso? No, ¿a quién pondrías como amiga, como novia y como un palito? A ver, amiga, novia y palito. Se escucha feo, grotesco la palabra palito, pero... O sea, yo prefiero hacer... Dado el ejemplo, papi, palazo no creo que sea. Entonces palito yo creo que va. Yo siento que menos fuerte se escucha el... Siento que eso es menos fuerte a decir palito. Eso es más digerible. Claro. Claro. O sea, yo siento que... Que palito, palito es muy soez. Yo siento que... Eso es más suave que decir la palabra palito. Ya, chupa, chupa. A ver. Crystal Chuchuca. Oye, ella es la amiga. Y la prima de mi amigo Michael Morales. Por supuesto. Pero estamos hablando de un hipotético caso, ¿no? Son muñequitos. Son muñequitos. Estamos hablando del metaverso. Claro, son muñequitos, son muñequitos. El metaverso. Vamos a justificar todas las... Que decimos, nos jodemos. Claudia Camposano. Sanguinario, más ferridos. ¿Vas a beber? Desmonetizado y vi de otra vez. Ah. No pagan a este. 80 dólares. ¿Me muté? Ya la vez que se nombra, se paga 80 dólares. Más ferridos, más ferridos, más ferridos. Aquí está, güey. Ay, aquí hay, güey. Pero... Aquí hay. Ya está, pues, ¿no? ¿Tú crees que estoy en cualquier lugar? ¿Tú ahorita? Aquí lo que más hay es... Y también hay... Novia, amiga... Y palito. Chuchuca. Amiga. Novia. No. Ah, no. Ya, ya, ya. Claudia, este... Amiga, ¿no? Amiga. No, no, no. Novia. No, perdón. Este, claro. Novia, amiga. ¿Primero? Ya, ya dije. Ajá. Ahí va a quedar novia y amiga. Novia, aunque no creo... En mente abierta, porque... Amiga. De la casa, por supuesto. De Claudia. Y amiga... La que no me va a quitar el... Ok, ya está claro, está claro. Puta, mi pelo respondió. Señores, señores... Él es un caballero. Este señor es un caballero. Muchas gracias. Somos muñequitos. Somos muñequitos. Pero, ¿qué vas a hacer, amigo? Si estás... Nada más. No, aquí... ¿Qué vas a hacer? Más tomaban allá en Bogotá. Oye, tú no sabes las que nos pegábamos allá. No, sí me han contado, amigo. Mil respeto, po. No les ha llegado la versión original. No les ha llegado la de Magist TV. No les ha llegado la de... La plataforma. Tocaban la puerta, así. Ábreme. Oh! Esto está mal. Aquí hay... Aquí me estoy enterando de varias cosas... José Andrés. ...que no sabía en el plano real. Achúchalo. Pero, nos vamos a acabar... O sea, si nos acabamos esto... Ahí sí ya es otro... Ya es terrible. Si ahorita había que cumplir un reto, y el reto sería llámala y dile... Perdón. Quisiera volver contigo. Intentémoslo. Es bien loco mi pana, ¿no? Madre Ceballos. Es bien loco mi pana. O una amiga llamada... Bárbara Nery. ¿Bárbara Nery? Nery. La verdad... A ninguna. No, ¿cuál chupa? Te estoy respondiendo. No me jodas. O sea, tú quieres... La opción es una o dos. No, no hay... No hay opción C. Ninguna de las opciones. ¿A quién llamarías? Esto no es quien quiere ser millonario, como en Tiffany Spine. Pero me está diciendo a quién llamarías para decirle puntualmente... Entre las dos. Quiero intentarlo. Una de las dos. Una vez más. A o B. Te estoy diciendo la verdad. O sea, ninguna. Entonces, como no existe, entonces tomas por tener un hermoso corazón. Ah, la pregunta... Ah, la pregunta es así. Claro. ¿La pregunta es así? Así es el momento. Ay, ya, 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 ya. Somos literales. Ya, claro. Te voy diciendo así. ¿A quién te comes? ¿A dónde hay o a Quiñones? Ok. A ver qué me responde, bueno. Me dice, ¿ah, ninguno? Chupa, maric... No sé, no sé. Es tu chance. Es tu chance. Ok. No, ya no... Ya, ya. Tú eres de Quito, hermano. Claro. Y de padres lojano, hermano. Marro de niñado, tú. La ciudad de... Tú no eres de calle, ¿no? No tienes calle así como... No. No, no. Suave, no. Me veo pelado de niñado. Chillo gallo por ahí. La calle por ahí, el peloteo, no. Suave, suave. Que se ve, papito. No, no se le... A ver. Esa es mi hueva. Espérate. Nombre y apellido. De la ex. No tengo muchas. Con la que te pegarías un remember. Ay, con ninguna. Chupas. Das nombre y apellido. Nombre y apellido. Nombre. Me encanta. Nombre y apellido. Ponga, ponga, ponga. Sí, obvio. Estoy en el blend. Esto es un blend, chicos. Yo aprendí gastronomía. Esto es una coctelería de autores. La está pensando, papito. Jonathan Estrada está pensando el nombre de la ex con la que se pegaría un remember. Ese es. Ve ese color. Esto es añejado, hombre. Un chin de embrutecedor. Solo un chin, papito, porque tiene que manejar. Yo no creo, la verdad, que vayas a responder esa cosa. ¿Tú sabes qué pasa si respondes esa cosa? La ley está afuera. Hay un pito del hijo, güey. Tú me dijiste que la comunicación representa. Porque si no, ahí no es. Si no, ahí no es. Igual, esto es un... ¿Qué puede decir? Tengo un amigo que puede darte consejos. Aray Chávez. Yo sé que esta güey va a costar, pero yo... Yo quiero buscar primero, quiero corroborar esa información. La señorita en cuestión... Sí, ya no se lo va a repetir. No se lo va a repetir el nombre. Pero es ex. ¿Ustedes dan fe de que es ex? Por ahí, todas las caras dicen, no, solo tú y sí. Hágame el favor. ¿Qué cosa? Es pepe. Es que... Ya no lo repitamos. No, 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 no. Moteas cualquier güey... Pero... La busqué, la busqué, la busqué. No me engañes. Ya. No me engañes. Ya, ya, viste, ya vi el Facebook. Ya vi el Facebook. Sí existe, o sea, sí existe esa, esa, esa persona. Ya. ¿Quién da fe a esto? ¿Quién la conoce? ¿Quién la conoce? Como diría un gran maestro que tuve hace unos meses. Bien jugado. Bien jugado. Pero no te nombró a ti. No hay regalías en ese capítulo. No te nombró a ti. ¿Por qué? Esto es una livianita como para apaciguar la vaina. Nombre de la celebrity con la que José Andrés Caballero vaciló. O sea, si te digo no hay ninguna porque no me vas a hacer chupar, Mario. Eso es injusto. Eso es injusto. Es injusto que tú me hayas hecho mencionar una ex cuando quieres seguir de la ex. No, 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 no. La pregunta es la pregunta. Yo estoy representando tu pregunta. Con nombre de la celebrity, celebrity. Celebrity con la que vacilaste, papi. Es que es verdad porque yo, es verdad. Y sí le cachan, porque la única celebrity es Luciana. Eso quiere decir que no, 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 no. Trabajando dentro del marco que los jóvenes nos presentaron, marco conceptual. Desde ese hue... Usted es un productor, usted sabe de lo que estamos hablando. A ver, quieras o no, te duela o no te duela, todos los que fuimos allá somos celebrities. A ti te dice, a ti. Quieras o no, 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 no jodas. No, que es la hija, no, que es el hermano, la vera. Están ahí. Tú no, no jodas, ya está. Entonces, basado en ese, en ese marco conceptual, te puedo responder que ninguna, brother. A las del elenco, ninguna. Te puedo decir de eso, ninguna, con ninguna. Te fuiste a la vera, déjame servirte el trago. ¿Por qué? No, no, ¿por qué? Porque respondí. ¿Te respondí? A mitad, a medias, a medias. Lo voy a hacer porque, porque te quiero, amigo. Claro, porque... Y porque no quiero verte mal. Exactamente. Y porque creo que el programa dura un poco más. Porque ya sabes que me jodiste, ya sabes que me jodiste con la primera, la anterior pregunta. Ah, es que estás enproblemado, ¿no? Y ahorita tengo que llegar a decir, es que es parte del, es parte del emprendimiento. Porque, ¿sabes qué? Donde no te entiende, Jonathan, y mírame bien. Atención. Ven acá. Estos son conversando. Mírame, mírame. Conversándolo. Tres cuartos. Con caballeros. Estamos en gámosla. Tres cuartos. Claro. Más un poquito, pero un poquito nomás. Un poquito. Mírame. Donde no, ahí no es. Ahí no es. No me tiro, o sea, de verdad, será. O sea, quiero que el público comente, quiero que el público comente. Achúchalo. ¿Y por qué voy a chupar? Porque vas a militar conmigo, pues, brother. Solo porque, de verdad, estoy pasándola muy bien. Y quiero que sepan que este programa es muy divertido. A plena, ya. Yo lo veía igual, suave, tranquilo, no te emociones tampoco. No sé si me viste alguno, pero. Padre. Qué lindo como la gente disfruta. Y es que, claro, también estás usando un elemento que es como un conductor de comunicación. Lubricante social. Lubricante social, correcto. Usted tiene la idea. Chup, 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 tome. No, es mentira. No, es mentira. Esa sustancia. Aquí le toca la pregunta a él, ¿no? Señor Jonathan Estrada, yo necesito que usted en este momento, a cambio de un shot, de un blend de todas las cosas que usted me ha ofrecido el día de hoy de Gran Paladar, usted me puede dar el nombre de la persona con la que usted haría un trío con Diana. No, no. Usted me puede dar el nombre, porque en el caso de que no, no pasa nada. Yo solamente puedo hacerle un blend. de verdad, yo, ve, por, hey, yo lo haría, o sea, yo me esforzaría y, de verdad, aunque me cueste y me duela, lo haría, pero no metamos a mi esposa, de verdad. No, no, no. Si tú me dirías con ella y con ella que no sean otras, le hago, loco, o sea, un metaverso, le hago, un metaverso. Pero ya con mi esposa no. está bien. No, loco. No, pues no llores, tranquilo. Si tú me hubieses dicho, vamos, pero ya, me obligas a modificar la pregunta. No, ya es la pregunta. O sea, a ver, ya me modifica, modifica. Te voy a dar las dos opciones, esta y la modificada. Y a ver, ¿cuál es la modificada? Porque en serio, me comí el cuento de que tu esposa, y todo, porque si no te entiende este lenguaje en el que estamos trabajando, Jonathan. no lo digas. Ahí no es. Ahí no es. Vean, una pelotita ahí por ahí. O sea, porque esto es trabajo, ¿no? Esto es trabajo, esto es show. Jonathan, si no te copias el lenguaje en el que estamos trabajando. Ahí no es. Deja la pelotita ahí boteando. Te la dejo boteando. Yo sigo pateando esta huevada. Y la pone en otra dirección. ¿Quiere responder esa pregunta que le hice o usted prefiere que yo se la modifique, amigo mío? ¿Y cuál sería el otro trío? El otro sería sin tu esposa. ¿Con quién harías un trío? Entonces te toca mencionar a dos, man. Envolucrar a dos personas. Mira tú, soy tan benevolente. O sea, no lo veo hace años y lo quiero tanto. Esos son esos panas que no lo veo mucho pero los quieren. Ya vamos, los voy a responder. ¿A cuál? La primera o la segunda? Con Patricia Luzuriaga y con María José Galvez. Brother. No, espere, 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 ¿qué vas a hacer, mamá? Modérate. Modérate, ¿qué vas a hacer? Yo te dije no le hagas la pregunta porque no le hagas por qué no le hagas. Pero es que tenía que especificar más mi güey. chupame, 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 chupame. Pero estás ahí por la... Dime algo, pues, loco. Estás ahí para encamar huev... nomás. Dime algo que funcione, pues, maric... No, espérame un rato. Yo quiero saber quién carajo, quiero saber si existen. Pero obvio que existen. Perdóname, es que yo tengo recién 30 años, amigo. Ajá. ¿30 años qué? Dándole duro a la... ¿Cuántos años crees que tengo? ¿Cuántos años? Tengo 30. Te he sacado duro la vida, amigo. Papi, yo arranqué la 30 a los 21, 22. Pero te he sacado duro la vida. Pelado. Ah, pero este es la arte te he sacado duro. Sin descanso. Por favor. Papi, yo sé vivir. Déjame verificar la información, por favor. Porque no tengo idea. ¿Qué pasa? Quiero entrar a averiguar. No, es que, a ver, quiero saber si existen, por lo menos. Obvio que existen. Dijiste, la señorita de los Uriaga. Espérame. Aquí se descorta, no pasa nada. Aquí el editor camellas. Para lo que le paguen, ¿no? Tienes todas las razones. Aleixandra Patrice, pues. Es que sabes que nadie me puede decir, bueno, porque mira, mira, mira lo que estoy mostrando yo. Seguramente esta chica, ¿esta chica dónde estará? Pero estoy 100% seguro de que esta mujer no es. Me está viendo las re hue... ¿Sí o no? Es del límite. No, no está, no, está linda. Es una moridita linda. Pero me está viendo las re hue... Se pedí dos nombres... Tú dijiste que va a ser más específico. De Coavisa. Ahí, no, es que ahí yo no me puedo ir. Bueno, la que se te viene, marido. Ok, vamos. Señora y señorita. Oye, tú se aguantas, loco. Otra persona aguanta más que yo. Me toca preguntar a mí, porque tú me preguntaste a mí. Nombre y apellido de la famosa ecuatoriana. Actriz, cantante, influencer, de cualquier tipo, deportista, política. Ecuatoriana y real. No, ojo, es con todo el respeto, pero no mariaca. O sea, no, no. Ya. Real que José Andrés Caballero le quisiera... Me trae el link. Opa. Está bonita esa ahí. Y el detallo. Que sea viable, o sea, que de un otro modo... Que ella vea esto y nos escribamos así como... No, no posiblemente, no lo sé, quizá, pero... Ah, porque si te lanzas una casada. Que sea viable, porque quizá me dice Domenica Zaporiti, está casada, está tranquila por su line, entonces como que... Termino siendo como mariaca. Ok. Es medio imposible. Claro, por supuesto, las casadas como que están... Ya, pues, eso no es cercano. Exacto. Algo que... Por eso te digo, algo con lo que tal vez y la mamá ve esto y dice... Es real. Ah, mira. Lo sigo. A partir de una historia cuando se estrena el capítulo. Un fueguito, una risita. Exacto. Una risita en historia. Una historia de historia. Ecuatoriana. No te la limito, te la pongo específica. Con la que pum, pum. A la que tú dirías, chuta, la que te quiero decir, está casada y... No se vale. No se vale. Claro, no se vale. Entonces estoy pensando justamente por eso. Porque, a ver... Pero, como no hay, no tiene sentido. Y ahí sí no me puedes decir, me hiciste trampa, brother. Obviamente. Es que, Marie... Es que hay, es que hay, cuando hay, por eso es que quiere limitarse. No, 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 no. Porque él está diciendo, si digo la que yo sí quisiera, no quiero tampoco que se entere por el hueco. Es que, a ver... Y si digo otra, ¿qué va a pasar con la que sí? Marica, Lance. Gilda Banchón. Lance, Lance. Ya. ¿Quién más? La Gigi Miel. Gigi Miel. Soltera. Estamos hablando de solteras, compadre. Gigi Miel está soltera. Usted... Gigi Miel está soltera. Esto es un emprendimiento de farándole, muchachos, pero aquí ya saben que Gigi no está soltera. Gigi regresó con Alexito hace mucho tiempo. ¿Ya regresó? ¿Ya regresó? Después lo que te hicimos... Nadie... Mira, aquí nadie... Señoras y señores. ¿El público le hicieron? Señoras y señores. Gigi y Alex ya han vuelto y nadie sabíamos. Aquí todo el cupo... Nadie sabía. Yo me enteré por las redes sociales. Ah, sí. Brother, nosotros trabajamos en las redes sociales no sabíamos. Pero bueno, te la lanzo. Mira, hay Andreina Bravo Soltera. Ok. ¿Ya qué más? ¿Qué más? Ya. Mar Rendón Soltera. Tú me hiciste aquí esto, ¿no? Hay una que sí, ya ahorita me acordé. Ya, vamos. Pero bien, gracias papito porque necesitaba como refrescar. Exacto, vamos. Me parece demasiado atractiva como mujer, me parece despampanante. Yuribeth Cornejo. No. Ok, ok. Respeta la decisión de él. O sea, o sea, respondo y de paso me encanta. Ok, ah, pero no nombremos más. Yo, al igual, no nombremos más. No estuve en... No la conozco. Pero ella no estuvo en Yo Soy el Mejor Contigo. No, estuve en otra temporada. Porque si hubiesen estado en ahí una temporada. Ah, no sé cómo saberlo, solución de la imaginación. Pero ya, pues sin preguntas, esa es la respuesta. Ah, ok. Pero respondiendo, ah, como que... Sí, de ley. Claro, dale, no, está bien, está bien. Ella sería. Así que, me voy a tomar a amigo de ella. No, no, tranquilo. Mitad, mitad, ya, mitad, mitad. Está la be... Por Uribez, por Uribez. Es tuyo. Por Uribez, amigo. No, no, no. En el siguiente. Que feo que vea ella que no te quiere estupar un... Este cabezo es tan loco. Solo por agolitarte la... Ya estoy bebiendo a ver Gerson. Pero míralo a este man. No. Llorante. No, haciendo camellos. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Yo haciendo trabajo. Tú eres lo que paga después de 90 días, entonces, ¿no? Tú eres lo que paga... Juan del Valle, no molestes. Es el momento de caballero. No le digas a esa. A mi negro, yo lo quiero. Yo lo quiero. Está bien. ¿Qué tiene que ver? Aparte, la loco, de verdad, nunca la he conocido, no he tenido chance de conocerla, pero se le daba casita. Pero en Instagram, ¿la has visto? Un montón de veces. Claro. Sí, claro. ¿Tú también? Yo no. En Instagram sí la he visto, pero no, 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 nada. Por eso, no me digas que no, pues. ¿No qué? La pregunta es si tú la has visto en Instagram. Claro, sí, sí. Por eso, tranquilo. Le he visto a Mar, le he visto a Gigi, le he visto a Gilda, le he visto a Andreina. ¿Has visto a Gilda? Claro, le he visto a, mándame nombre, Flaca Guerrero, Pamela Cortés. Pamela, ¿qué ves? Porque yo veo, pero no toco. Señoras y señores, I love you to you, baby for life. Esto ha sido el huequito junto a Andrés Caballero, un caballero en carta cabal. Señoras y señores, no como tú. Y no. Este... Mi amor, mundo paralelo. Muñequitos. Éramos muñequitos, ¿no? Papi, si no, si no te comprende la idea, si ella no comprende el concepto o el marco conceptual en el que estamos trabajando, amigo, tengo algo que decirte y la gente lo va a comentar. ¿Qué va a decir la gente? Ay, no es. Gente bella, muchísimas gracias por acompañarnos. La pasé increíble en el hueco de Jonathan. Yo pensé que es un hueco más grande, pero tiene el hueco un poco más chiquito, la verdad. Pero huele rico, está bien ambientado, es un hueco más nociado. Yo he visto que aquí... Pero la verdad es que aquí le ha metido mano al hueco, ¿no? Claro. Aquí es un hueco más nociado, está muy lindo. Chicos, a los que lo voy a inventar, vamos a hablar de él. Papacito bello. La máxima, mijo lindo. Ale, baby, baby, un chocolateo. ¿Perdón? ¿Un chocolateo? Un chocolateo. Ya no te hagas chocolateo, tú. Ya no. ¿Y este? Chao. ¿Y este? Chao, mamá. Toma, mamá. No te vas a la... Toma, toma, toma. Ñaño, ahora te entiendo. No fue culpa. Pasó. Yo solo fluyo. Lo que tenía que pasar. Yo tengo un maestro. No, joder. Yo tengo un maestro. El maestro. Mi jagui te queda corto, mamá. ¡Bruj! 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 ¡Bruj!